La información más importante del momento por Videa Noticias Videa Televisión, miembro de Amtelka presenta Correspondiente a las fechas de septiembre, se realizó una función de pancrasio en el centro de la ciudad donde la Escuela de Lucha del Guerrero Universal presentó cuatro luchas de alto nivel Correspondiente a las fechas de septiembre Correspondiente a las fechas de septiembre, se realizó una función de pancrasio en el centro de la ciudad El secretario de Gobierno, Jaime Darío Oseguera Méndez, hizo un llamado a los dirigentes de los partidos políticos a respetar las disposiciones legales para la inclusión de las mujeres a los cargos de elección popular y a ellas a que asuman con responsabilidad y preparación la nueva era y la nueva modalidad de participación política Durante la reunión de evaluación con la estructura de la dependencia a su cargo del programa Confianza en la Mujer el maestro en Sociología señaló que el verdadero reto del proceso electoral 2014-2015 es que las mujeres estén preparadas para asumir el 50% de las candidaturas Dentro de las actividades que se realizan en el mes de septiembre, se realizó la clásica cabalgata al Cerro Grande por parte de los diversos grupos de Charrería de la Piedad, donde participaron más de 200 jinetes locales Música 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 La Dirección de Deportes de la Piedad tiene diferentes actividades a realizar para este mes de septiembre todas ellas recreativas y deportivas Bueno, vamos a tener 16 actividades deportivas y recreativas dentro del marco de los festejos patrios en la Piedad 2014, dentro de las cuales se destaca la función de lucha libre con un gran cartel con estrellas como el Ángel Blanco, el Dr. Warner y muchos otros más Guerrero Universal, que es el ídolo de aquí de la Piedad y la región Tenemos una superclase de Zumba con los mejores instructores de la Piedad de la región y algunos invitados Banda en vivo, eso va a ser aquí en el auditorio de la Unidad Bicentenario para empezar a hacer el uso también de este espacio Tenemos la tradicional carrera de meseros, la carrera de burros Entre las actividades recreativas que más gustan a la población en general Una va a ser el viernes 12, la de meseros, ahí en la plaza principal a partir de las 4 de la tarde En la de burros es el día 15 a las 12 del mediodía sobre la calle Hidalgo Entonces están invitados a seguir participando El INJUP de la Piedad invita a los jóvenes para tramitar su tarjeta de poder joven misma que les brindará diferentes descuentos y beneficios en comercios locales Bueno, este año ha sido un poco más lento No hemos tenido tanta demanda Por eso es que hemos tratado ya de reactivar la propaganda y la convocatoria para que los chavos adquieran su tarjeta de poder joven Recordándoles que es una tarjeta gratuita que les proporciona el Instituto de la Juventud y que tienen acceso a descuentos en más de 80 establecimientos aquí en la Piedad y en más de 2 mil en todo el país Lo único que necesitan es acercarse aquí con nosotros en el Instituto de la Juventud llenar su formato de registro y de manera inmediata les estaremos entregando su tarjeta y que la puedan utilizar ya en cualquier momento Es gratuita Es de 12 a 29 años No tiene vigencia Cada año están cambiando el modelo de la tarjeta El diseño pero al final de cuentas siguen siendo vigentes desde la primera que salió en el 2004 si mal no recuerdo hasta la fecha En el marco de la inauguración del Encuentro Nacional de Autoridades por la Juventud el presidente de la Cámara de Diputados Silvano Aureoles Conejo señaló que el Congreso de la Unión debe legislar para prevenir la violencia entre niñas, niños y jóvenes también conocida como bullying Simplemente en Michoacán se estima que 5 de cada 10 menores han sufrido algún tipo de agresión y menos de la mitad de las víctimas hablan sobre el tema y piden ayuda Apuntó que en el Estado se debe atender este tema desde la familia de cómo formamos a los niños para que sean jóvenes de bien que no sigan patrones de violencia Es responsabilidad de todos tener mejores ciudadanos enseñar con el ejemplo y así comenzar con la reconstrucción del tejido social Con el objetivo de brindar a los habitantes de la región de Apatzingán atención e información en temas de salud, desarrollo social seguridad pública y jurídica así como acceso a programas de beneficio social y créditos los gobiernos de Michoacán y de la República presentaron este domingo 7 la Feria de Atención Integral donde acudieron habitantes de los municipios de Parácuaro Mújica, Tumbiscatío, La Huacana, Tancítaro y por supuesto Apatzingán El evento se desarrolló en los terrenos de la Expoferia de Apatzingán en un horario de 9 a 14 horas donde estarán instalados stands de diferentes instituciones del Estado y del Gobierno Federal así como municipal para otorgar atención personalizada a los ciudadanos que tengan dudas sobre los diferentes programas para el desarrollo que se ofrecen a los michoacanos Usted está informado Videanoticias lo espera en una próxima emisión Miembro de Amtelka Este gobierno ha invertido más de 3.3 millones de pesos en la construcción de una cancha de usos múltiples en Ciudad del Sol y se inició la pavimentación de calles en las colonias Laureles, Jesús Romero Flores y Ciudad del Sol No, pues que muy buenos ya tenemos 30 años queriendo esta pavimentación que bueno, ¿no? que se llegó a hacer esto Gobierno Municipal de la Piedad 2012-2015